Y cuando yo veo que tantas personas exitosas, teniendo estos hábitos, llegan y cambian su vida para mucho mejor, entonces quiere decir que usted también lo pudiera lograr. Empieza con un fin en mente. Tienes que empezar a desglosar en pedacitos cómo vas a llegar a ese lugar. Establece primero lo primero. Para establecer primero lo primero, tú necesitas tener un plan de acción, como ya estábamos hablando, y hay que ejecutarlo de la mejor manera. Y para poder cumplir esto, tienes que trabajar en los principios y valores. Esto es fundamental. Esto cambia tu vida. Tener claro la diferencia entre importante y urgente. Qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decidir, qué es lo que tienes que delegar, qué es lo que tienes que eliminar. Usted debería ocupar al menos el 50% de su día cotidiano en las tareas que son importantes y urgentes, y las tareas que son importantes pero no urgentes. Según tus hábitos, van a ser tus resultados, tanto económicos como con tu pareja, con tus amistades. Y es importante que tengas hábitos efectivos. El día de ayer salió este video que hicimos hablando sobre este libro que habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que cambió mi vida y espero que le cambie la suya, pero les voy a poner no solamente lo que habla estos 7 hábitos, sino que te voy a poner en práctica cómo yo he utilizado este libro, cómo había un Juan Carlos antes y un Juan Carlos después, utilizando estos mismos principios, porque no solamente este libro te habla sobre esto, sino que muchos libros de éxito, un poco que te llevan hacia el mismo camino. Y cuando yo veo que tantas personas exitosas, teniendo estos hábitos, llegan y cambian su vida para mucho mejor, entonces quiere decir que usted también lo pudiera lograr. El autor de este libro habla sobre que hay dos tipos de esferas donde tú puedes habitar. Uno es el ciclo de la preocupación y otro es el ciclo de influencia. El ciclo de preocupación te habla de todas las cosas que te importan, pero tú no tienes control en qué es lo que puede pasar. Sin embargo, el ciclo de influencia en todo lo que te rodea, que tú puedes tener control y puedes cambiar. Por ejemplo, cuando tú estás viendo las noticias y ves que se está acabando el mundo, que hay guerra en Irán, que los chinos quieren poner su moneda antes de la moneda del dólar, que los intereses están subiendo, que los precios de las casas suben y bajan, que el mundo se va a acabar y el rey lo debe saber, bueno, cuando todas esas cosas pasan, si usted, mi gente, eso no está en su control, ¿a qué se preocupa? Sin embargo, la mente proactiva, que hablamos del hábito número uno, es cuando tú utilizas tu mente en cosas que realmente tú puedas dominar, en cosas que realmente tú puedas lograr, siguiendo un objetivo tú puedas llegar a él. Por ejemplo, estudiando, trazando metas para poder lograr lo que tú realmente quieres. Eso es el vínculo de ser una persona proactiva y poder tomar decisiones donde tú tienes control en tu círculo de influencia. Entonces, esto sí me lleva al segundo hábito, que es que empieza con un fin en mente. Este hábito es saber a dónde tú quieres ir, tener una visión clara de cuál es tu meta y dónde tú vas a encontrar esa felicidad. Por ejemplo, yo quiero ser el real estate que pueda ayudar a más personas aquí en Las Vegas y después, tú puedes cambiar el objetivo. Tú puedes también decir, bueno, ya llegué a este objetivo y puedes ir ambicionando un poco más y en vez de ser el mejor real estate de Las Vegas, pues puedo ser el mejor equipo de real estate en Estados Unidos. Y bueno, cuando tú te comparas con los Estados Unidos, pues puedes lograr en el mundo. Pero ir paso por paso. Primera meta, por ejemplo, para mí, ser el equipo de real estate más grande de Las Vegas. Entonces, eso me lleva a una cantidad de objetivos. Tengo que tener esa visión clara y sea lo que sea, tienes que empezar a desglosar en pedacitos cómo vas a llegar a ese lugar. Tienes que primero trazarse cómo tú te verías si ya fueras esa persona de éxito que llegaste a donde tú quieres llegar. Y una vez que tu mente está en ese lugar, vas a ir trazando poco a poco ese camino a esa visión, a esa meta. Para eso también creo otros tipos de hábitos, como hábitos matutinos, hábitos de lectura, hábitos de ejercicio, bueno, etcétera. Que si no lo han visto, los dejo acá como nuevos hábitos han cambiado mi vida. Bueno, y esto nos lleva al tercer hábito y es establece primero lo primero. Para establecer primero lo primero, tú necesitas tener un plan de acción, como ya estábamos hablando. Y hay que ejecutarlo de la mejor manera. ¿Cómo se ejecuta un proyecto de la mejor manera? Bueno, primero es tomar la responsabilidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos a decir que tú quieres construir una casa. Y lo primero es tener la iniciativa de decir voy a construir una casa y tener el compromiso contigo mismo de tomar esa acción. Lo segundo que tienes que hacer es crear una visión. Es decir, hacer un mapa, el blueprint. ¿Cómo voy a crear esa mapa? ¿Con qué me tengo que sentar para yo tener esas dimensiones de la casa? ¿Cuáles son las características que yo quiero en esa casa? Y lo tercero sería comenzar a construir. Ya tengo la acción bien definida de lo que quiero. Ya tengo el blueprint. Ya tienes el plano de la casa. Entonces ahora lo que viene es comenzar a construir. Poner un bloque arriba del otro. Poco a poco esa visión de qué es lo que tú quieres hacer se va picando en pedacitos. Y para poder cumplir esto tienes que trabajar en los principios y valores. Esto es fundamental. Esto cambia tu vida. Esto es una de las cosas más importantes. Así que ponle atención. Como también darle un like a este video si te está gustando. Y si crees que te va a aportar. Porque a mí en realidad, te lo juro, me aportó muchísimo. Me cambió la vida. Espero que también lo pueda hacer por usted. Y si tienes a quien compartírselo para que también prospere. Porque una cosa aprendiendo la vida que dar es la primera acción que tú tienes que tener en la vida para poder un día recibir. El principio y valores es lo primero que tú necesitas para llegar a esas metas. Y tener claro la diferencia entre importante y urgente. Bueno, ¿y cómo se define esto de importante y urgente? Para eso el autor lo divide en cuatro cuadrantes. Este gráfico no es propio del autor. Sobre este gráfico, bueno, no es nada nuevo. Es la matriz de Ascent Shower que habla entre lo importante y lo urgente. Y qué es lo que tienes que hacer. Qué es lo que tienes que decidir. Qué es lo que tienes que delegar. Y qué es lo que tienes que eliminar. Pero lo que habla aquí el autor sobre que usted siempre tiene que enfocarse dentro de lo importante y lo urgente. Que son las cosas que usted tiene que pagar. Pagar los biles que son importantes. Cosas que son urgente pero que son importantes. Y cosas que usted no puede delegar. Y si estas cosas están vinculadas a esa visión, a esas cosas que usted quiere. Eso es lo primero que usted siempre tiene que hacer. Lo otro es todo lo que tiene que ver más bien con su visión. Que es lo importante pero no es tan urgente. Por ejemplo, en mi caso personal está leer libros. Leer libros como este que usted está viendo. Educarme con otros videos de YouTube como este que usted está viendo ahora. Hacer ejercicios. Porque para mí tener salud es tan importante como la riqueza. Cosa que a veces viola un poco porque todos lo hacemos. Pero es una de mis prioridades. Y trato de la salud siempre tenerlo en cuenta como algo primordial. Y que todos los días le pido a Diosito porque me dé salud primero. Y voy preparándome en esas cosas que son a largo plazo. Por ejemplo, yo una de las cosas que estoy haciendo ahora para largo plazo. Para alegar ese objetivo de ser el número uno. Estoy preparando todo lo que necesita saber mi equipo de Real Estate. Para que si un cliente viene a trabajar con nosotros. Este escrito cómo ellos tienen que proceder. Qué es lo que tienen que decir. Cómo pueden ayudar de una mejor manera a toda persona que esté interesada en vender y en comprar. Claro, esas son cosas que yo tengo que estar escribiendo. Son cosas que tengo que entrenar a parte de mi equipo para que eso pase. Es decir, esas son cosas que me quitan de ayudar en estos momentos yo a más personas en el Real Estate. Pero como estoy pensando en la visión del futuro. Aunque yo no pueda ayudar a personas en este momento. Estoy entrenando a otros reactos para poder en un futuro ayudar a más personas en el Real Estate. Ahora, está lo que no es importante y es urgente. Eso es, por ejemplo, las reuniones diarias que uno tiene. Revisar los emails. Es una cosa que te va saliendo en el día a día del mismo trabajo. Por ejemplo, en mi caso, a veces tengo que salir a ayudar a un cliente a intervenir en una de las cosas que es importante para mí. Pero eso es parte del trabajo diario. No va a llegar a mi visión que yo quiero de ser el equipo más grande que tiene Las Vegas. Y eventualmente, cuando cumpla con esa meta, pues el equipo más grande de los Estados Unidos. Es por eso que la tabla de Eisenhower dice que estas tareas que no son importantes y son urgentes son las tareas que hay que delegar. Es decir, si una persona en este momento quiere comprar una casa. Yo estoy tratando de delegar eso a mi equipo para yo poderme centrar más en la visión más grande que es lo que es importante, pero no tan urgente. Ahora vamos al cuarto cuadrante donde es no importante y no es urgente. Eso, mi gente, es lo que usted tiene que eliminar. Y esto qué cosa es? Por ejemplo, cuando usted se siente cansado y usted va al Facebook y empieza a entretenerse o se pone a hacer todo lo que usted sabe que no le va a ayudar ni a su trabajo diario, ni a su visión, ni es una prioridad, ni es importante. Para terminar con este aspecto aquí, dice que usted debería ocupar al menos el 50 por ciento de su día cotidiano en las tareas que son importantes y urgentes y las tareas que son importantes, pero no urgentes. Coménteme ahí abajo qué por ciento del día tú ocupas en ese cuadrante. Yo voy a hacer un libro abierto de todas las cosas que estoy aprendiendo, ayudarte a prosperar junto al camino que voy a ir creando para lograr a mis metas. Ese es mi principio de vida. Si hay alguien que puede hacer algo, yo también lo puedo hacer. Y si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Bueno, hasta ahora aquí están los tres primeros hábitos que tiene este libro de los siete hábitos de gente altamente efectiva. ¿Cuál de estos hábitos te gustó más? Espera una última parte para enseñarte los otros cuatro últimos hábitos y cómo yo lo aplico en mi día a día. Estos hábitos son los que usan los empresarios para poder escalar a otro nivel. Déjeme saber si usted tiene su propio negocio y le ha interesado esto. ¿Qué tipo de hábito usted cree que puede estar cambiando un poco más su vida? Si usted concuerda con este libro, espera mañana estos cuatro últimos hábitos que voy a estar trayendo. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Yo soy realtor, ingeniero aquí en Las Vegas. Estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.